¿Qué es lo que se está denunciando en los sindicatos policiales? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general? ¿Qué es lo que se está denunciando en general?